...la gran novedad y Rafinha... ...equipos gigantes del fútbol italiano... ...con esas dudas a nivel llega el dinero si van a poder reembolsar... ...la vía sobre Patrick Cutrone que se levanta rápidamente para intentar presionar al rival... ...yo cancelo será... ...generando con Kessier, con Calabria, con Suso, Kessier siempre un poco más adelantado... ...Calabria dando amplitud, jugando la línea de Cal para llegar a meter balones en el medio... ...y finalizar de revisible, además el jugador que siente el gol cuando está en el área... ...respecto a Cutrone está en un gran momento y es un poco el... ...hemos visto en una Juve que le costó un poco volver a recuperarse para meterse en el área rival... ...y al final pues la expulsión de Dybala cerró prácticamente... ...se echó de menos a Leonardo Bonucci... ...sí, y a Pjanic, a Pjanic y a Benatia... ...puede jugar, intenta diversificar por el costado izquierdo donde no hay los mismos mecanismos... ...fíjate los movimientos respecto a Borja Valero que es técnicamente un jugador muy bueno... ...pero juega que hay espacio, cae por la derecha para justamente meterse con Cancelo y Candreva... ...el tipo de juego que quiere Gennaro Gattuso... ...habrá que ver la evolución de Patrick Cutrone... ...ver si puede recuperar a Andrés Silva y Calinic... ...ojo, ¡ojo el disparo! ...de Cal que permite también a Candreva jugar un poco más por dentro y poder... ...sí, quizás Meret, ¿eh? ...ojo con Meret, el portero del Dines de Cedido por la SPA... ...el joven delantero pero insistimos, este chico lo remata absolutamente todo... ...sí, primer momento donde los interiores sobre todo pueden... ...lo vemos a Gennaro Gattuso metidísimo en el encuentro, el balón dentro del área... ...de espera que Andréva ahí está al 87, combina con Joao Cancelo... ...de momento el ex del Valencia que no saca al centro del área... ...y ahí pierde ya la oportunidad de hacer daño al equipo rossonero... ...y el interior, según qué zona donde se juega, sale de esta línea para ir hacia la presión... ...con un Patrick Cutrone solo ahí arriba... ...se mete en un pequeño jardín, encuentra la salida combinando ahora sí con el portugués... ...Joao Cancelo, tiene a su lado de nuevo a Skriniar... ...lanza la diagonal, el ex del Valencia a su lado... ...los planes de partida, Antonio Conte no se equivocó ahí llevándolo a la Eurocopa... ...en Franca que trabaja, el equipo que replega en fase de presión a veces del juego... ...pero tiene de balón en pases a veces que parecen más... ...segundo hat-trick y ya había acabado claramente con esa maldición... ...pero esta jugada ha demostrado... ...tremenda que tiene Maurito Icardi... ...tampoco es un jugador... ...ahí le pide a Ricardo Rodríguez que esté encima inmediatamente del futbolista portugués... ...es para poner un seguimiento, una cámara de 90 minutos encima de Gennaro Gattuso... ...es espectacular... ...Candreva, Candreva de nuevo para Joao Cancelo... ...la pelota ahí... ...Casilla dejaría fuera de la batalla por la próxima Champions al Milan... ...Cancelo mete el balón ahora... ...demasiado bien ejecutado Joao Cancelo... ...en Balneiri cómo funcionan este tipo de partidos... ...que todo es este jugador con una presión tremenda para evitar el contragolpe del Inter... ...imprecisión ahora se hace con el cuero Joao Cancelo... ...Cancelo combinando... ...desbloquear el partido, tener más protagonismo en campo contrario... ...pero cuando hay caso del ex jugador de la Sampdoria... ...y el Inter que ahora está recta suizo... ...Chalanoglu muy volcado de la izquierda... ...ojo ahora que no hay falta, vaya pérdida de buena aventura... ...ha dejado vendido a todo el equipo... ...ahí va Cancelo, Cancelo que quiso correr demasiado... ...la pelota para Rafinha, Rafinha puede marcar el Inter... ...el Inter como Borja Valeno o Eder... ...cuando vemos de no la jugada con Eder, error de Mauro... ...el juego de oportunidad recuerden para Mauro Icardi... ...que protagonizó un fallo épico, espectacular... ...mientras el Milan... ...de intentar batir a Samir Handanovic... ...pelota por la derecha, disfrutando en Binesport... ...de este maravilloso Térez para enviar para una saque de banda... ...cuando más cómodo está el futbolista... ...que llegó del Dinamo de Sagres... ...hacer ya tres campañas... ...Candreva, Candreva buscando a Mauric... ...a poner un segundo delantero para tener un poco más largo... ...con dos delanteros, uno que te lo controla... ...y el otro que viene, Kenka... ...mientras Kalinic... ...Kutrone desgastó a los dos centrales... ...ahora entra un jugador también bastante ágil... ...hace Milan... ...jugando... ...deja la defensa... ...va a llegar Joao Cancelo... ...y es que Calabria está creciendo muchísimo... ...desde la llegada de Gattuso... ...jornada tras jornada le vemos muy fiable en defensa... ...y incorporándose con mucho más acierto que Ricardo Rodríguez... ...bueno para Chala Noglu... ...ataca el Inter ahora por la derecha... ...de la banda de Joao Cancelo y de Antonio Candreva... ...recibe... ...hacia el capitano Nero Azzurro... ...Mauricardi... ...y finalmente con algo de fortuna resuelve el Milan... ...porque había... ...que necesita también... ...minutos en partidos importantes para demostrar... ...que puede ser... ...tres escogedores del Cesena... ...seleccionado en... ...para una... ...una competencia... ...concelo para que ponga el balón en el sitio exacto... ...problemas para Donnarumma en el anterior saque de esquina... ...lanza ya Cancelo... ...balón al primer palo de Spex... ...está muy bien organizado después del córner el Milan... ...el que no está muy... ...Tero Borgini que es un jugador de banda llegador... ...habrá que ver si... ...el ex jugador del Sunderland... ...pues en... ...si mirándolo de forma constructiva... ...el Milan pues... ...finalmente ha lanzado su proyecto... ...esto está... ...está claro... ...con la presencia de Gagliardini... ...circulación hacia la derecha... ...la pelota que no es demasiado buena... ...pero llega a controlar... ...finalmente Joao Cancelo... ...Cancelo busca superar a Ricardo Rodríguez... ...no lo consigue... ...continúa el ex del Valencia... ...de Borja Valero que gana metros... ...la pelota larguísima para Joao Cancelo... ...enorme también Ricardo Rodríguez... ...y ojo... ...porque Joao... ...la amplitud... ...la amplitud necesaria... ...en velocidad... ...Cancelo que... ...siempre tiene estas... ...estas llegadas... ...ojo ese balón al área... ...no hay goles en el derbi de la Madonina... ...algo descafeinado... ...de momento pero... ...nos queda lo mejor... ...así que no se vayan... ...balón al área... ...hacia Mauri... ...esport... ...ganaría el Inter... ...pero hasta el momento... ...nadie hace el KO... ...hemos consumido ya... ...un minuto de los tres de añadido... ...y el Inter parece que... ...cuadro del azul... ...el día de hoy... ...ojo... ...veamos la acción del Inter... ...Eder... ...la pared... ...bueno balón al área... ...no me lo puedo creer... ...en este minuto... ...92 de partido... ...una de las pocas jugadas... ...poco momento del partido... ...donde Cancelo... ...consiguió justamente... ...dar este punto... ...últimos segundos... ...el Inter que quiere la victoria... ...mucho más que su rival... ...o al menos tiene mucha más fuerza... ...para conseguirlo... ...recordamos también... ...que el Milan viene de jugar... ...ese partido contra la Juventus... ...que... ...pirame...